Pues bueno amigos sonideros, ya nos vamos a un evento más A ver si no nos lleva la Guardia Nacional ¿Y qué tal las vacaciones que te echaste? El día de, ¿cuántos meses? Fueron como tres y medio ¿verdad? Trece meses y medio sin trabajar Ya estamos acostumbrados porque No todos ni tocamos, aunque no haya pandemia No nos salen tocadas Esto es normal O sea ahorita nada más estamos haciendo Publicidad por la pandemia pero Pues aunque no haya pandemia Ya no salimos a tocar, salimos una vez por año Y ya está porque ahorita somos padrinos Pero pues vamos a desempolvar los cajones Porque se les salga toda la polilla que ya se les acumuló A ver vamos a ir con el Inge a ver qué pasa Pues bueno amigos exacto A ver si no falla nada porque no sabemos nada de ahorita Creo que tenemos como dos balas voladas ¿verdad? Este algo de, si dos balas Este unas bocinas ahí que les falta un tornillo Pero ahorita descargando y acomodando Acomodando todo y dando una limpiadita Porque algo vaya a fallar después de tanto tiempo Le digo el equipo está acostumbrado a trabajar nada más una vez por año Pero ahorita este Se le vaya a acumular esto Y a ver qué Qué es lo que falla A ver si nos acordamos cómo Cómo armar el equipo ¿Va? Pues bueno amigos nos vamos a aventar una tocada Este esta tocada ya la teníamos Desde que empezara la pandemia Ya tenemos ese contrato No quisieron este cancelar el evento Lo vamos a Lo vamos a hacer pues ya tenemos ese contrato Pues este a ver si no nos lleva la Guardia Nacional Porque dicen que si está algo duro esto A ver este vamos a Nos la vamos a rifar Y pues si nos llevan ya ni modo Ya lo tendremos este documentado aquí en el video Y ya estamos este acomodando aquí las cosas Porque no Ya no quisieron ahí acomodar estos canijos ahí en el camión Aquí está el famosísimo Nona ¿Qué tal las vacaciones de cuarentena? Ahí anda la cita Ahí anda Pues ya aquí está el famosísimo Pocaluz ¡Ay! Dice que ibas a romper el A ver si no nos llevan Platícales Bernadette que ya te tenían este Accidentado Ya te habías muerto ¿Qué pasó güey? Todo bien ¿Qué quieres que les platique? Ya que ya te habían este Tenían ya ahí Ajá Sí, sí Hubo un pequeño accidente Y todos me confundían Ya hasta habían llegado con rosas a mi casa Las coronas y veladoras Pero no Aquí andamos Sí, de hecho llegó el veterinario a mi casa Pero le digo que no, que ya estaba bien No había pedo Luego por ahí si tenemos la imagen la vamos a subir Para que ya lo estaban confundiendo aquí al niño Berna Ya lo tenían este Ya lo estaban buscando ¿Ahí dices que vamos a trabajar con otro sonido? Platícales Pues corrieron rumores de que era Por ahí llegó el chisme de que íbamos a trabajar con otro sonido Pero ahorita le pregunté a un staff del sonido Y me comentan que no Que solo es puro Solo fue el puro chisme Ahorita vamos a trabajar solos Y pues a ver qué A ver qué pasa A ver si no llega La Guardia Nacional A ver platícales este Tu Toronjo ¿Qué pareces tu chamarra o qué? ¿La andabas buscando o qué? Nada más me está haciendo burla La verdad No pues el Inge que se fue a robar la ropa de mi tendedero Como ven que vine a encontrar aquí mi chamarra En su cuarto del Inge No pues sí le afectó la Le afectó la crisis No les miento ahí está mi Mi chamarra Ya la andaba vendiendo el Inge No Si no le alcanza ni para pagar a los chalanes Anda robando ropa ajena de los tendedero Pues así es bandita Vamos a trabajar después de De todos estos días Vamos a ver qué sale Ojalá Todo bien La gente se comporte bien Pues nosotros igual vamos a tratar de De llevárnosla relajado A gusto Siento que va a haber bastante gente Porque no ha habido otros eventos Pero Pues ojalá y todo bien Y Para que nos den chance Seguir haciendo Seguir haciendo más eventos Que es lo que nos gusta Pues vamos Pues vámonos Ya le echamos a andar El camioncito Después de tres meses y medio Casi Pensamos que no iba a arrancar Pero aquí el buen mecánico Pocaluz Le Le hizo unos inventos Y ya arrancó Nada más ahí por ahí La bomba de gasolina Se anda moviendo A ver si no se nos cae Según el espacio A ver cuántos nos permiten bajar Nosotros llevamos La mayoría de las chácharas En el camión En la van Completamos El espacio Pero Pero a ver A ver este Cuántos nos permiten bajar Igual para que no se ponga Muy tenso El El ambiente Pues ya nos vamos Pues bueno amigos Acabamos de llegar Vamos Sí, sí Moniño Verna Aquí es donde vamos A trabajar Adivina quién you got No te digo lo sano Me tiendo mano Yo necesito de ti Amor, calor Para poder vivir Hoy necesito de ti El fuego de tu amor Y ser feliz Entender la libertad Con la vez por el cielo Para poder gritar Y decir que te quiero Para poder soñar Como sueña el marinero Para poder cantar Bueno amigos Así ya Está tomando forma esto Pues bueno amigos sonideros Aquí sufriendo un poco Porque no nos dejaron Poner los gatitos No nos dejaron Poner los gatos Pláticales Verna Que no nos dejaron Poner los gatos Como tú querías Nada Me decepciono En este momento Y me decepciono Ahí está Ahí está el gato A verlo Platicales Platicales Que no nos queríamos Poner de otra forma Y no nos dejaron Como les dije Pues todo depende del espacio Aquí no hay buen espacio Pues ahorita nos la vamos a ingeniar Para Nos la vamos Delivero Para este Para acomodar acá Pero pues creo que Va a dar resultado Ahorita Que quede Les volvamos a mostrar Como quedó Y ustedes Dejan abajo En los comentarios Si les gustó Si les gustó Nos invitan a su fiesta Porque necesitamos comer Y Pues ya amigos No nos dejaron Poner como queríamos Queríamos meterlo A la estructura De hecho aquí en medio Y pues no nos dejaron Entonces estamos viendo La forma de De armar nuestra estructura Así es como Nos está quedando Ya el audio En esta ocasión Bueno estamos En todo lo posible Por instalarnos Porque Pues si no nos dejaron Instalar como queríamos No pusieron muchos Pretextos Para Para instalarnos Pero bueno amigos Ahorita Nos seguimos viendo A ver amigos Mire Llega tarde Tira las cosas A ver A ver Eso tenías A ver A ver Dános un motivo ¿Por qué llegas tarde? Es que tengo las cosas Que hacer Más importantes Ah Más importantes Que el sonido Oigan Cosas importantes A ver Platíquenles ¿Por qué llegas tarde? Nada más Tengo otras cosas Que hacer Voy a comprar Unas cosas ¿Cosas de qué? Madera Para hacer lo que hago Disculpa a tu patrón ¿Qué les pasa A los que llegan tarde? ¿Qué les pasa a los que llegan tarde? Ay mamá De la luz ¿Entonces qué? Pues llega tarde Tiró el portafolio Ándale Sí Aquí el señor llega tarde De placa de cero inoxidable ¿Qué? ¿Qué? Acá ya Dos 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 Mis amigos y caballeros Necesitamos checar el audio Únicamente para ustedes Mis amigos O sus jueces Dos 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 Y eres una tibura silencio Y eres una camisa natalosa Pero tu venido es un desastre universal Y eres una camisa natalosa Y eres una camisa natalosa Una sorpresa contra diosa Pero su género Es un desastre muy grueso Se para de puntas como un cuerpo espín Parecen resotas de sal peluquín Y si el peluquero se atrapa a ti Con planes de acero y siempre sufrí Tú tienes una sorpresa con el amor Pero su género Es un desastre muy grueso Y si el peluquero se atrapa a ti Y si el peluquero se atrapa a ti Yo la gran de puntas como un cuerpo espín Para mi chamaco nene, ese es Boca Luz, ingeniero de nominación, y el Inca es un liderazgo. ¡Eso es la cumbia cholula! La audición número uno de San Marcos, ya nos acompaña. Andale con el sabor, para sonidos nacer. Y los casi guapos, de Villa es donde ven, esos casi guapos. ¡Vaya para el Juárez! Para el Fusimo Troll, y su placa de acero. ¡Vaya para el Irving, mejor conocido como el Sicario! ¡Eres el Sicario! ¡Mi chamaco Irving! ¡Esa es la cumbia cholula! ¡Ándale con el Sabar! ¡Échale Sabar! ¡Vaya para el Irving! ¡Vaya para el Irving! ¡Vaya para el Irving! ¡Vaya para el Irving! ¿Quién toca? Estrellas de Pensilvania Hoy con el Estrellas En Estrellas de Pensilvania Con el Estrellas En Estrellas de Pensilvania Pues bueno amigos sonideros ya nos vamos A casita A Rafa Famosísimo Chiquilín Aquí adentro esta el tron Famosísimo Placa Placa de acero inoxidable Y el famosísimo Berna Niño Berna ¿Qué opinas de ahorita que se pone la gente muy pesada Y no los deja ir? Pues... Pues si, si, si Se siente Porque uno quisiera ser tochando Bueno ahorita a los altos les preguntamos ¿Pachón? ¿A qué hora son? Tú le decimos ya cargando ¿Cómo va? Bueno amigos seguimos cargando ¿Así? Sí, así va ¿Cómo va? Así, así como va Sí Bueno aquí el amigo Troll Está tratando de armar este rompecabenas Mejor que venga este Berna Es el que sabe cómo van Yo necesito de ti Amor calor para poder vivir Bueno amigos y amigos ya menos nos vamos Ya estamos por terminar Vamos Vamosísimo Pachón Vamos Vamos Me deja de tu hermano wey Ahora nos falta Lo que son los cakes de las cabezas Y así los amplios Que hacemos por terminar Bueno amigos y amigueros Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Los invito a que se suscriban Y que me regalen un like Nos vemos en el próximo En el próximo video Y que nos vemos en el próximo video